Terminamos nuestro programa de hoy sumergiéndonos en otra de las leyendas que se inspiran en la isla de Tabarca y es que es el momento de hablar de un monstruo marino que nada tiene que envidiar al Kraken o al Leviatán porque en Tabarca también tuvieron el suyo y en concreto su nombre era Yamia. Vamos a charlar de él y nos va a contar la historia. Como bien sabe hacer Teresa Sepulcre, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mara. Vamos a hablar de esta historia. Vamos a continuar con otra leyenda vinculada a la isla de Tabarca, escrita también o transmitida de manera escrita también por Juan Alfred Cañadas, un vecino de Tabarca, que además esta historia o esta leyenda se la transmitió o parte de esa transmisión fue de un nativo de allí, de la isla, de Cayetano ruso, un pescador que junto con algún otro nativo ha ayudado a que esta leyenda llegue hasta nuestros días de hoy. De cuando la Yamia tabarquina exclamó Yamia soy. Bueno, es una leyenda marina que tiene mucho que ver con la actividad de la zona de Tabarca, con los marineros y la relatan estos testimonios. Incluso más adelante veremos que algunos medios se hicieron eco de lo que parecía ser un monstruo también que se pescó en las aguas tabarquinas, pero vamos a empezar por el principio y cómo se va gestando esta leyenda de la Yamia. Bueno, Juan Alfred, el que escribe la leyenda, el que la transcribe, cuenta que cuando era pequeño tenía, bueno pues era una leyenda que daba bastante miedo porque además era un monstruo enormemente grande, tenía todo el cuerpo lleno de caracolillos y cuenta la leyenda que los pescadores tabarquinos tenían miedo ni siquiera de nombrarlo porque en el momento en que se nombrara pues podría caer cualquier acontecimiento nefasto o bien relacionado con la pesca, que no se pescara nada, o incluso tenían miedo a encontrárselo en alta mar porque podía aparecer solo con el mero hecho de nombrarlo y podía engullirlos hasta el propio yaud, podía destrozarle las redes, quiero decirte que era realmente un animal temido. Cuenta la leyenda que es un animal enormemente grande, grandes dientes y cuenta la leyenda que un día unos pescadores fueron a faenar con su yaud y bastante lejos de Tabarca, a varias millas de de la isla y se encontraron un pequeño montíbulo que parecía un islote, un islote donde nunca antes habían visto nada parecido. De repente apareció ese islote y no se les ocurrió otra cosa a estos pescadores que era el mediodía, la hora cercana de la comida y se les ocurrió pensar hacer el caldero fondeados en este islote. Se dirigieron hasta allí, pararon el barco, lo dejaron fondeado y subieron al islote. Empezaron a preparar el arroz, empezaron a preparar el caldero y de repente cuando encendieron el fuego, cuenta la leyenda que como si terremoto fuera, el islote empezó a moverse. Los pescadores salieron disparados camino de su barco y cuando volvieron a entrar en el yaud se metieron en la bodega. Cuenta la leyenda también que una vez en la bodega se metieron como en un monstruo marino, enormemente grande como ya hemos comentado antes, pero con la ventaja de que el propio monstruo del dolor que tenía de ver que su lomo había sido quemado no reparó en los marineros y estos pudieron llegar a puerto buenamente. Antes de que ocurriera esto, al mismo tiempo que la llamia empezó a moverse como terremoto, cuenta la leyenda que una voz exclamó la propia llama, llamia soy. Y estas palabras, repentinamente, además en las noches que hay niebla, pues algunas veces algunos isleños todavía las oyen y es un presagio como que al día siguiente va a haber poca pesca. De hecho, claro, estos pescadores se salvan precisamente porque la llamia al notar cómo se churruscaba su lomo, claro, se sumerge rápidamente y no hace ni caso de que hubiese pescadores. Y por ahí, pues mira, consiguieron salvarse. Y además, pues como bien dices, cuenta la leyenda que incluso hablaba, bueno, hablaba, pudo emitir alguna palabra, en este caso, llamia soy, que bueno, pues que se ha quedado ahí como un eco que augura malos presagios, o mala pesca al menos. Mala pesca fundamentalmente. De hecho, cuenta la leyenda también que aparte de sumergirse también salía a la superficie un poco pues como para demostrar el poderío que podía llegar a tener este monstruo marino. Y bueno, hay que recordar que se encontraban alejados de la isla. Cuando estos pescadores llegaron a Puerto, hubo que esperar un tiempo, bueno, este acontecimiento empezó a nombrarse y a comentarse por toda la isla y nadie quería ir a pescar a esa zona. Hubo que esperar unos 60 años, aproximadamente, claro, la gente del pueblo le preguntaba a estos pescadores que cómo era lo que, o sea, el monstruo que habían visto, ¿no? Estos pescadores continuaban diciendo pues que era un animal muy grande con unas fauces enormes y tenía el cuerpo lleno de caracolillo, incluso tenía un aspecto como pétreo, ¿no? Como si se tratara de una misma piedra. Por eso ellos habían confundido realmente el lomo del animal con un pequeño islote que de repente ya no les pareció extraño en su momento que ese islote apareciera allí como de la nava, ¿no? Eso ya era extraño. Claro, y además las dimensiones que tenía como para ser confundido con un islote cuando estaba en reposo porque, como bien comentas, es que parecía como una superficie rocosa en mitad del mar que, claro, ¿quién podía sospechar que era un ser vivo? Realmente hubo que esperar 60 años a que el periódico Información, o sea, en el periódico Información apareciese una noticia de que se había capturado un monstruo marino, una llamia, a las afueras de la isla de Tabata. De hecho, fue en el año, fíjate que ya hace, porque fue en el agosto del 46, ¿no? Sí, en el año 46. El periódico Información cuenta que pesaba 1.700 kilos, que tenía Mería, era enormemente grande, como ya ahí estamos viendo imágenes de cuándo fue capturado ese monstruo marino. Y, bueno, pues además se capturó con la pesca de la almadraba, llegó a meterse dentro de las redes. Sabes que la almadraba se pesca, son redes que se ponen en el círculo y los barcos están alrededor y van cogiendo el atún. Este atún que estamos viendo ahora de 40 kilos estaba dentro del estómago del monstruo marino que se capturó en el 46. Esto, claro, esto no es el monstruo. Lo que estamos viendo en imágenes estaba dentro del estómago del monstruo, como Jonás de la ballena. Y, claro, nos hace una idea de cuál es el tamaño de esta criatura. Sí, sí, sí. Y luego también la revista Canalobre, en su número 60, luego hace relativamente pocos años, creo que fue en el 2010 aproximadamente cuando hizo esta edición, un monográfico sobre Tabarca, cuenta también que aquí ellos piensan que ese monstruo marino, esa yamia, está claro que lo que fue capturado era un tiburón blanco, eso era evidente, y cuentan que hay una relación entre esta leyenda de la yamia de Tabarca con este tiburón blanco que fue capturado en esa época. Los tabarquinos piensan que no, piensan que hay una diferencia entre un tiburón blanco y una yamia. Ellos tienen muy clara esa diferencia, pero es algo que queda un poco como en el arroz tabarquino y que tampoco quieren difundirlo mucho, o comentarlo mucho. Sí, es un poco falso acusado, ¿no? El tiburón blanco, bueno, es el que oficialmente se capturó, pero en realidad los que viven ahí saben que puede haber otro animal surcando las aguas de Tabarca. Mucho más grande. Exactamente, mucho más grande, sí, de hecho hay avistamientos y bueno, también es verdad que es una coletilla bastante importante que se utiliza la gente más grande de la isla, pues a los niños cuando a lo mejor hace mucho viento de levante, mucho temporal, no vayas a bañarte allí porque puede llegar la yamia y comerte, ¿no? Es un poco ahí como el hombre del saco, ¿no? Claro, de hecho, es que fíjate que me recuerda al megalodón. ¿Tú has visto la película de megalodón? Pues es que es como esos monstruos prehistóricos casi, que de repente, pues oye, pues dan bastante miedo, obvio. Y tú crees, ¿hace cuánto no se sabe nada o alguien no ha visto pues algo que pudiese parecer una yamia? ¿Se ha comentado algo en la actualidad? Todos los veranos hay un avistamiento de yamia, prácticamente. Es como el monstruo del lago Nes de allí. Algo parecido, sí, pero realmente yo nunca he llegado a ver ninguna. Sí, hay gente pues que a lo mejor la habrá visto. También hay que tener en cuenta que hay unas épocas en las que de alguna manera estos avistamientos serán más habituales, ¿no? O estos monstruos marinos, esta forma de fantasear. Hay que recordar que en la propia Biblia aparece un monstruo marino, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues también es un elemento que hubo un tiempo que estaban más de moda, a lo mejor, que pues como se pusieron de moda los ovnis o los, ¿sabes?, en su día. Sí, y además que en la mitología, desde tiempos inmemoriales, los monstruos marinos... Está claro. Claro, son un clásico también. Sí, sí, sí. Bueno, Teresa, tú si te bañas en las aguas de Tabarca y notas algo rocoso o rugoso... Que se mueve. Echa a correr cuanto más rápido posible, porque claro, nunca se sabe. Estas leyendas son leyendas, pero siempre tienen algo de verdad. Escucha, Mara, si ese atún cabía en las pautas del monstruo marino, tú y yo cabemos seguro. Claro, pues mira, si un día no tenemos dónde irnos a vivir, ya sabemos. Sí, sí. Ya sabemos dónde podemos. Bueno, muchísimas gracias por habernos traído esta leyenda esta tarde. Y a Juan Alfred por haberme la prestado y haberla podido contar aquí también. Pues sí, mandamos también a Juan Alfred un saludo, que es un gran recolector de historias, de historias de Tabarca. Nosotros nos vamos a ir ya, nos despedimos con este buen saber de a boca de cuento, de leyenda que tenemos aquí muy cerquita en la isla de Tabarca. Volveremos el lunes a las siete y media. Ya sabéis que tenéis una cita con nosotros aquí en Alacantia Televisión. Gracias por habernos acompañado durante esta tarde. Disfrutad del fin de semana y muy pronto estamos de vuelta. ¡Gracias!